¡Suscríbete! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sólo tú y yo! Recuerdos Soy Paz Buenos días ¿Quieres ayudarme? Voy a darle una gran sorpresa a mami Es el día de la madre Tenemos que ser muy cuidadosos si queremos darle una sorpresa a mami ¡Ya sé! ¡Mami siempre me prepara el desayuno! ¡Pero hoy seré yo quien se lo prepare a ella! ¡Shh! ¡Shh! Voy a darle una gran sorpresa ¡Mmm! 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 ¡Mmm,lo θα de hacer panqueques! ¡¿Sabes como hacer panqueques? ¿Sabes como hacer panqueques? Yo tampoco Pero he visto como las hace Manny Y siempre empieza por la harina Cuanto necesitamos ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¡Oye! Ni lo pienses Estuvo cerca Ya estamos listos para hacer panqueques ¡Oh! ¡Espera, Lecho! ¡Detente! Esta no es precisamente la forma en que Mami hace panqueques Limpiaré todo esto Y empezaré de nuevo ¡Así! ¡Listo! Ya estás despierto ¡Oh! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiría darte una sorpresa! La harina estaba, y luego los huevos splash, y la leche hizo glug, 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 glug. Y no me di cuenta que el trabe hizo... Y bueno... ¡Feliz día de la madre! ¡Oh! Estoy atascado. Solo quería prepararte panqueques. Gracias, Paz. E intenté limpiar todo. De veras, mami. Los accidentes suceden, Paz. Me alegra que hayas querido prepararme el desayuno. Pero quería sorprenderte. ¡Ah, pero sí me sorprendiste! Ven, vamos a limpiar juntos. Si lo hacemos juntos, no tardaremos mucho. Y luego haremos el desayuno. Supongo que nunca olvidarás este día de la madre. En eso tienes razón, Paz. Teatrón. 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 ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo tú y yo! ¡Son diferentes! ¡A marchar! ¡Marche! 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 ¡De qué canse! Y ahora, a reír así. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Me gusta este! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Cochinita dice atención! Ahora, ¡sacudan sus orejas! ¡Oh oh! Mis orejas son muy pequeñas. ¡Interesante! Mi turno. Conejita dice... ¡Toquen sus pies! Conejita dice... ¡Salten tres veces mientras giran! ¡Uno, dos, tres! Y ahora, otra vez. ¡Uno, dos, tres! Conejita dice... Una vez más. ¡Uno, dos, tres! Perro dice no más altos. ¡Ajá! ¡Muy bien! Conejita dice, muevan la cola. Eso no lo puedo hacer. Yo no tengo cola. Tienes razón. No tienes cola. Lo sé. Sé que no tengo cola. Es tu turno. Asegúrate de que Paz pueda hacerlo. Perro dice, recuéstense sobre sus pancitas. Perro dice, cierren los ojos. Oye, un momento. Nada de dormir. Perro dice, corran hasta el árbol y regresen. ¡Sí! ¡Paz! 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 Ya puedes ser el líder, Paz. ¡Seguro! Es tu turno. ¡Vamos, Paz! ¿Por qué querrían que fuese el líder? No soy bueno en este juego. Mis orejas son muy pequeñas para sacudirlas. No tengo cola y no puedo correr rápido. Tengo un pico y plumas y alas. Soy diferente. Desearía tener un pico. Así podrías hacer mejores sonidos que este. A mí me encantaría tener alas. Pero no puedo ni volar con estas alas. Pero te ayudan a nadar muy, muy rápido. Desearía tener tus plumas y tus alas. ¿Por qué? Porque tus plumas y tus alas no permiten que te mojes. ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos por aquí! ¡Qué buen paraguas, Paz! Sí que me encantaría tener tus alas. ¡Estoy mojado! ¡Yo no! ¡Soy diferente! ¡También soy diferente! ¡También soy diferente! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡También soy diferente! ¡Esto! ¡Ahá! ¡Tjí! ¡Tjí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! Soy tú... y yo... Las Estrellas. Soy Paz. ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro el circo! ¡Yo también! ¡Damos y caballeros! Soy el gran Pingüini, su maestro de ceremonia. ¡Que empiece la función! ¡Vamos! ¡Chinos! Esta noche tenemos para su disfrute al único y magnífico Tommy, la tortuga voladora. ¡Bien! ¡Muy bien! El magnífico Tommy, la tortuga voladora, será arrojado del cañón. ¡Sí! ¡Me gusta! Luego volará por los aires y atravesará ese anillo de fuego. ¡Hasta aterrizar en ese barril con agua! Recuerden, damas, caballeros y niños, no intenten esto en sus casas. ¡Los dejo con el magnífico Tommy, la tortuga voladora! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios! ¿Qué puedo hacer? Si tan solo hubiese un héroe que rescatara al magnífico Tommy, la tortuga voladora. ¡Paz! 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 ¡Paz ¿Hasta allá arriba? ¡Vamos! ¡Poder pingüino! ¡Poder pingüino! ¿Qué hacemos aquí arriba? ¡Ah! Ya veo a Tommy la tortuga. Mira lo cerca que está. ¡Ayuda! ¡Mira lo alto que estamos! ¡Ah! Debemos salvarlo, cochinita. ¿Pero cómo? ¡Poder pingüino! ¡Y poder porcino! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Poder! ¡Poder! ¡Damas y caballeros! Les presento a Super Pingüino y a Cochinita la Poderosa, ¡vuestros héroes! ¡Ahhh! 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 ¡Hola, Paz! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Uh-oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú! ¡Y yo! ¡La playa! ¡Soy Paz! ¡Aquí hay más arena! ¡Perfecto! Podemos ponerla en la punta. ¡Mira lo que hicimos, mami! ¡Oh! ¡Es un hermoso iglú de arena! ¡Parece una de mis maquetas! ¿Qué quieren hacer ahora? ¡Vamos a nadar! ¡Buena idea! ¡Vamos al agua! ¡Diviértanse! ¡Estaré aquí por si me necesiten! ¡Oigan! ¡Vamos un poco más allá! ¡Sí! ¡Está bien! ¿Cómo está el agua? ¡Está tibia! ¡Vamos a buscar conchas marinas! ¡Pero acabamos de entrar al agua! ¡Ya regreso! ¡Más rápido que un barco a motor! ¡No! El océano es tan grande ¿Qué crees que habrá debajo de toda el agua? ¡Peces! ¡Muchos peces! Podemos sumergir nuestras cabezas y ver qué hay. ¡Genial! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cielos! ¡Eso fue realmente increíble! ¡Sí! ¿Qué opinas tú, perro? ¿Dónde está perro? ¿Dónde está perro? ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Sí, es... es sólo que... Verás, yo... ¿Qué pasa? Nada. ¿Te da miedo entrar al agua? No. No. No puede tenerle miedo a eso, Paz. Sólo los bebés se asustan de entrar al agua. No me da miedo entrar al agua. Me da miedo sumergir mi cabeza. ¡Oh! Yo también sentí miedo la primera vez que lo hice. ¿Te asustaste? Sí, me asusté. Pero lo intenté y luego no me asusté más. ¿Cómo son las cosas allá abajo? ¡Oh! ¡Es increíble! Hay todo tipo de plantas que sólo crecen bajo el agua. ¿Y peces? ¡Muchos peces! ¡De todos los colores del arco iris! ¡Cielos! ¿Quieres intentarlo? Sí. No, no lo sé. Vamos a intentarlo. Pararemos cuando quieras. No lo sé. Estaremos a tu lado. Está bien. Lo intentaré. Muy bien. Primero, vamos a practicar la respiración. Asegúrate de respirar por la boca. No por la nariz. No. Aún tengo miedo. Pues... Podemos tomarnos de las manos. Sí. Y Manny está allí por si la necesitamos. Hola, Paz. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Al agua! ¿Vieron a ese pez, amigos? Me sonreo. Muy bien, chicos. Partiremos en unos minutos. Terminemos el iglú de arena. Oh, nademos más. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Al agua! ¡Sí! Doblado al español en Lip Sync Audio Video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!